Si te han diagnosticado neuropatía diabética, es que en estos momentos te puedas sentir un poco abrumado y tendrás en tu mente un montón de preguntas que hacerte sobre este tipo de sensación o patología. Y esto es normal, o sea, tener un montón de preguntas sobre este diagnóstico. Hay diferentes tipos de neuropatías y cada tipo tiene su tratamiento único o diferente, ¿no? Por eso en este video voy a enseñarte un poco acerca de qué es lo que tienes que hacer, ayudarte a comprender un poquito más tu diagnóstico. Así que quédate. Como dije, hay diferentes tipos de neuropatía, cada uno con su tratamiento, sus síntomas, su cuadro clínico. Por eso es muy importante que acudas al médico porque él mismo te va a diagnosticar o te va a dar un tratamiento específico para la neuropatía que tienes. La neuropatía principal es la neuropatía diabética o la neuropatía periférica, ¿no? También está la neuropatía autónoma, neuropatía proximal o mononeuropatía. Hay diferentes tipos. El tratamiento va a depender según la gravedad y el tipo de neuropatía. Hay tratamiento de señalización celular eléctrica que utiliza electricidad para bloquear las señales nerviosas de los nervios, sobre todo las vías del dolor. También puedes optar por la fisioterapia. Lo que te va a ayudar es a fortalecer los músculos, mejorar tu movimiento y mejorar o disminuir el dolor. Por eso si tienes neuropatía es fundamental comunicar el diagnóstico a tu médico y a tus seres queridos porque pueden ser una gran fuente de apoyo durante este tiempo y saber cómo te sientes y qué necesitas tú de ellos. Y sobre todo ser paciente contigo mismo, ¿no? Un diagnóstico de neuropatía puede ser un poco difícil de afrontar, de aceptar, pero es fundamental que tengas paciencia contigo mismo mientras te adaptas a esta nueva realidad. Date un tiempo para aceptar tu diagnóstico. Recuerda que hay muchas personas que viven con neuropatía y comprenden por lo que están pasando. De hecho se estima que hay mucho, hay a nivel mundial, bueno solamente en Estados Unidos, hay más de 20 millones de personas que padecen este tipo de neuropatía. Así que puedes optar por estos diferentes tipos de tratamiento siempre y cuando tu médico lo autorice, ¿no? Otra cosa es fundamental tener tus niveles de glucosa en sangre, ¿no? Para que sea un poco más fácil de sobrellevar. Y de esta manera disminuir el dolor o el adormecimiento. Anteriormente hice un video acerca de la neuropatía, ¿no? Que puedes consumir ácido alfa-lipoico. Te voy a dejar por aquí el video y algunas características que tiene que tener la persona para que pueda consumirlo, ¿no? Si tienes enfermedad renal crónica, enfermedad hepática, puedes abstenerte un poco de tomar este medicamento, pero los beneficios son impresionantes. Te lo voy a dejar en la descripción de este video y espero que este video te haya gustado. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en próximos videos.